Si eres fan de que tus oídos estén siempre recibiendo constantes ondas sonoras, lo que tienes que hacer en este momento es bajar Amazon Music. Yes. Hay 75 millones de artistas que puedes buscar en este momento. Sí, en Amazon Music Unlimited o también está el Amazon Music gratis donde puedes escuchar hasta 10 millones de episodios de podcast. 10 millones. Lo voy a repetir, 10 millones. O sea, hay millones de cosas que puedes escuchar en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es bajarla. No necesitas suscripción y tarjeta de crédito para la versión gratuita. Si quieres el Unlimited con todos los lanzamientos nuevos sin anuncios, tienes la opción. Pero si tú nada más quieres empezar a estar llenando tus oídos de cosas bonitas, ahí está la versión gratuita también. Y por cosas bonitas nos referimos a el Dólop. Alexa, pon el Dólop. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. No, esperate, ¿qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estás escuchando el Dólop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tocar y tratar el tema. ¡Pum! Lo arreglé. Lo arreglé. ¡Pum! Este tema va a tocar varias cosas. ¡Yes! Como todos los temas, pero... Sí. De hecho, va a estar más ligero. Digo, ya hablamos de cosas no tan ligeras. Del campamento Yo-Yo Rabbit. Sí. Vamos a dejarlo así. Campamento Yo-Yo Rabbit. Sí, está ahí. Para que no nos quiten portadas. Sí, güey, porque Facebook nos tiró la portada, güey. Todos los memes del grupo los mandó. No, así es un desnado. Puedes informar, ajá. Así es. 3200 antes de la era moderna. ¿Qué? Tenemos que remontarnos hasta el pasado. Ok. El primer carburador. No, pero un niño egipcio fue enterrado con nueve piezas de piedra colocadas como bolos hacia las que se supone debías rodar una bola. Y es el ejemplo. ¿El mejor funeral jamás inventado en la historia del mundo? O el nacimiento del boliche, tal vez. Wow. Nice. Ahora, el boliche moderno se remonta a la antigua Alemania, donde se practicaba como un ritual religioso. En ese ritual tirabas una piedra a unos Kegels, que se supone que los Kegels eran como unas... Es una especie de figura que representaba a un pagano. Y al derribar a los paganos, ibas a ser limpiado. Ok. A través deshaciéndonos de gente que no piensa como nosotros. Ajá. Metafóricamente hablando. Poquito, nomás poquito, güey. O sea, son figuras. Y es para que te limpies y te vayas. Es para limpiarte a ti, no es para limpiar a toda la raza, güey. Sí. Y no es nada que no hagan los católicos. Exacto. Con otras religiones. Sí, así es. Eventualmente el Kegel evolucionó en bolos. La piedra se convirtió en una bola de madera. Y había desde tres pinos hasta diecisiete. Entonces, ahí acomodaban... No sé, supongo cuánto te tienes que limpiar o qué tan impuro eras. Tirabas más paganos, güey. Ahora, los bolos siguieron extendiéndose por toda Europa. En Inglaterra, en 1455, pusieron techos en las calles. O sea, como en la parte superior, así como en las baquetas. Ajá. Y se convirtió ya en un deporte para todo tipo de clima, porque siempre se jugaba al aire libre. Ok. Esto condujo a nuevas superficies como arcilla y madera, que casi siempre lo hacían en césped o en tierra o en lo que hubiera. En el año 1500 se celebró un torneo de bolos en Polonia. Y el ganador recibió un buey como premio. El animal. Sí. No un vato. No, no. Un animal. Eso fue el sonido de mi tablet. Una disculpa. En el siglo XVI, Martín Lutero hizo construir una pista de bolos para sus hijos. Y el deporte era tan popular en Inglaterra que el rey Enrique VIII lo prohibió para todos. ¿What? Excepto para los ricos. Este es un deporte para la aristocracia. ¿Sabes por qué él se lo quitó la clase trabajadora? Porque decía que se distraían demasiado. Tienen que trabajar, tienen que sembrar mis sembradíos y matar a los otros países para darme terrenos, para sembrar mis sembradíos. Y cuando los bolos se abrieron paso a través del Atlántico hacia América, se consideraba el hombre de él, perdón, el juego del hombre común. O sea, era, todos jugaban bolos. Como el foot ahora. Claro. Ahora, llegaron los colonos. Los británicos jugaban en césped. Llegaban y echaban ahí. Ponían cosas y les aventaban piedras, güey. Eso es bonito. Es lo básico, güey. Es básico. Vamos a aventar una piedra a algo y si se cae, gano. Los holandeses también les gustaba jugar bolos. Se jugaron por primera vez en Estados Unidos en la isla de Manhattan. Ahora, en Europa había juegos de nueve o diez pinos y los acomodaban en forma como de diamante. Los americanos jugaban en su mayoría el de nueve pinos. En 1733 se construyó Bowling Green en la ciudad de Nueva York, que antes había un mercado de ganado holandés ahí. Lo quitaron, hicieron un parque, pusieron césped para que pudieras jugar boliche ahí en el césped. Y es el parque público más antiguo de la ciudad que todavía sobrevive. Todavía existe Bowling Green en Nueva York. No sabía. El primer parque público fue para jugar boliche. Bien. A mediados de la década de 1830, los bolos de nueve pinos eran muy populares y eso, por supuesto, llevó a las apuestas. Yeah, baby. Hay dos cosas que los hombres siempre vamos a hacer. Inventar a qué, aventarle algo para tirarlo, meterlo en un agujero así y luego apostar para ver quién gana más. Y se volvió en un problema grave, güey. O sea, fue tan grave que la legislatura del estado de Connecticut prohibió el juego de nueve pinos, aunque se usen más o menos de nueve pinos. Ok, para ser específicos. Sí, man. Es de no nada más nueve. Tú sabes que llegó un smartass ahí de, no, oficial, es que estoy jugando con diez y la ley dice que es de nueve. Sí, pero eso llega después. Ah, pfff. Pero la gente no podía dejar de jugar los bolos, güey. Los alemanes empezaron a llegar al país, llegaron a Chicago, Milwaukee, St. Louis, Cincinnati, Detroit y se lo pasaban todo el rato jugando bolos. Se hicieron comunes los eventos donde la gente iba a otros, güey, a ver jugar boliche. Pero no existían unas reglas consistentes para que el juego como que floreciera en todos lados. Como que cada quien jugaba bajo sus propias reglas. Como uno. Ajá. Y la mayoría de la gente de las localidades solo jugaban entre ellos. Había diferentes reglas regionales, entonces no se extendía a nivel nacional como otros deportes, ¿no? Como el béisbol o estos otros deportes que tenían su set de reglas y luego ya con eso jugaban todos. En 1875 fue cuando ya se pusieron serios, güey. Los delegados de nueve clubes de bolos en Nueva York. Introdujeron cerveza a la ecuación. Casi. Primero pusieron la Asociación Nacional de Bolos o la NBA. National Bowling Association. No, esa NBA. No la de básquet. Pero fue primero que la de básquet. Fue antes, Simón. Desafortunadamente, el resto del país no estaba de acuerdo con sus ideas y no se pusieron de acuerdo con las reglas, entonces no pasó nada. Pero fue el primer intento de tratar de como juntar todo, hacer algo serio. Y la neta, pues no. No puedo no reírme de escuchar boliche y se buscaba seriedad. Claro. En 1840 se construyó la primera bolera cubierta en la ciudad de Nueva York. Ya puerta cerrada, güey. Ya no estaba al aire libre. Se llamaba Knickerbockers y fue un gran éxito. Y luego empezaron a surgir otras boleras cubiertas por todo el país. Brunswick, en 1880, comenzó a fabricar bolas de boliche, los bolos y carriles de madera para instalar en tabernas. ¿Desde 1880? Simón. Ahí sigue todavía. Ubico la marca perfectamente cuando vas al boliche. En 1880 empezaron y era para ponerlos en bares. O sea, tú tienes tu guardia y ahí te va. Como dardos. Simón. A medida de que se acercaba la década de los 1900, las boleras eran establecimientos pequeños y lúgubres en su mayoría, solo para hombres. Creo que eso no ha cambiado porque sigue estando lúgubre todos los boliches. Aunque estén con neón y todo. Tú entras, huele funky. Estás como adentro de un ataúd. Es lo que se me figura que huele un ataúd después de tres días. Te la pasas bien chido, pero vamos a ser honestos. Es lúgubre. Me causa un poquito de ruido lo de que te la pasas chido por tres días. Ahora, a menudo no había reglas definidas. O sea, ibas así de repente a un lugar o ibas a otro y tenían ahí su juego de boliche, pero las bolas pesaban diferente, güey. Los pinos eran distintos, de diferentes tamaños. O sea, cada quien hacía su desmadre. Sí, te tiré nueve. Así, pues mira, un reversa. Entonces tienes que levantar todos. Ajá, pues un más dos y otro reversa. Pero la neta es de que entre más juegos de boliche había, más crimen organizado o juegos de azar había. Entonces se convirtió en algo tan asociado al crimen que los bolos de nueve pinos fueron prohibidos en varios estados. No puede ser. Ahora, estos estados no hicieron lo mismo que Connecticut y no especificaron que no importaba el número de pinos que usaran. Entonces nomás los subieron a diez. No veas que pues ahora son diez, güey. Sí, güey. Por lo menos en el estadounidense, porque hay otros tipos en Europa y en Sudamérica. Pero en el como que en el que se ha profesionalizado, los diez, es nada más para sacar la vuelta a una ley. Es que hubo un mafioso italiano así que, jefe, ¿nos ponemos otro pin? Y funcionó. La neta sí, güey. Los bolos de diez pinos se hicieron comunes en la mayoría de los estados, desde Nueva York hasta Illinois. Pero aún así siguieron las discusiones sobre las reglas. O sea, no se ponen de acuerdo cuáles eran las reglas. Sin embargo, en ese momento, como que nada más eran los de Nueva York contra todos los demás. O sea, como que ellos querían imponer así de no, así se juega a boliche. Se les tiró Nueva York. Llegó primero a Manhattan y aquí se hizo. Y aquí, así como lo hacemos, se chingaron. Derecho a antigüedad. Ahí, en esa época, yo creo, los pinos eran basura, güey. Las bolas eran cabezas de ganado. Luego llegó Joe Thumb, quien ahora es conocido como el abuelo del boliche moderno. Era dueño de un restaurante y le encantaba jugar boliche. Reunió a representantes... Sí, perdón. ¿Se llamaba Joe Thumb antes o se lo pusieron después de que se hizo bolichero? No, antes. Sí, casi iba a ser Joe Pulgar, pero no. Love it. Reunió a representantes de diferentes clubes regionales el 9 de septiembre de 1895 en el Beethoven Hall en la ciudad de Nueva York. Y ahí se fundó el ABC, el American Bowling Congress, o el Congreso de Boliche American. Y a esto ya pusieron las reglas, estandarizaron los equipos. Finalmente se organizó como que a nivel nacional. Se acordó el puntaje que se podía anotar, la cantidad de bolas que podías lanzar durante un juego. Hasta 1904 las bolas estaban hechas de una madera tropical que era muy resistente, pero al mismo tiempo se astillaba y perdía forma. O sea, como que... Ajá, ya sonaba marimba cuando la aventabas. Calipso. Sí, era chusa, güey, si hacías que no sonaba el calipso. Ok. Luego en 1904 se introdujo una pelota de goma dura llamada Evertrue y esta no se astillaba ni perdía forma, lo que permitió que más personas compraran una bola de boliche que les iba a durar más tiempo. Uh, me encanta. Imagíname esta junta porque me imagino así Joe Tom como mafiosote, así de miren cabrones. Van a ser 10 pins, avientas tres veces hijos de la chinga y todos vamos a usar los mismos tipos de zapatitos, güey. Ah, que entras tú con tus zapatos, güey, nos vamos a compartir entre todos, güey, que se esparce el pinche hongo, me vale madre, este es un deporte, caballeros. Y si no, vas a dormir con los pescados. Sí, güey, la verdad es que sí pasó así. O sea, no tengo nada más que agregar. Y vamos a vender nachos. Dos por uno los marcas. En 1915 la compañía Brunswick desarrolló una pelota usando una sustancia que ellos llamaron Mineralize, este que promovieron diciendo que tenía un compuesto de caucho misterioso y fue otro avance en la tecnología de las bolas de boliche y se expandió más. Empezaron los torneos en 1901 gracias a la ABC. Jimmy Smith fue el primer campeón, pero como la ABC solo era para hombres, las mujeres formaron su propio congreso. Muy bien. Llamado la Asociación Nacional de Bolos de Mujeres. Entonces era la W-ABC. Ah, ok. La W-NBA, algo así, no sé, no apunté la... Y había ya hombres y mujeres jugando en sus propias ligas, había reglas estandarizadas y el juego se volvió súper popular. Incluso ambas como que asociaciones trabajaron juntas, la de hombres y mujeres. Cada quien juega en su liga, pero entre nos ponemos de acuerdo para hacer eventos y esas cosas. En 1913 se fundó la revista Bowlers Journal, que todavía funciona hasta hoy. Te metes a bowlersjournal.com y están las noticias todavía del boliche. Es que sí es una pasión. 118 años. Digo, nomás, vamos a seguirle diciendo deporte por el resto del... Mira, sé que es debatible. Así como el golf y... Villar. El villar. Que antes de que nos manden correos todos enojados o enojadas, sé que es difícil y necesita técnica y todo eso, pero para mí eres tú solo. No hay competencia directa contra alguien más. Puedes estar pisteando mientras lo haces. No es deporte. Es pasatiempo que necesitas hábito y necesitas técnica y habilidades y todo, obviamente. Ahora, cuando llegó la prohibición y luego la gran depresión, los bolos pasaron de jugarse en bares a jugarse en lugares familiares. Eso trajo aún más mujeres a que empezaron a jugar y empezaron a usar zapatos y camisas elegantes con su nombre y todo así para... Ajá, ya los jugadores empezaron a tomar en serio. Ahora las boleras tenían más de un carril y ahora estaban encima del suelo, no en el sótano del bar. Estaban así a nivel de piso. Donde lo podía ver la gente directamente. Aunque eso sí, siempre había una barra cerca de ahí. Claro, no puedes jugar billar y boliche y golf. Tienes que estar pisteando. Ahora, hay que estar conscientes de que en ese tiempo no había máquinas que volvieran a levantar los pinos y quitar los que se cayeron. Aquí es donde se va a poner todo deprimente. Tenían niños de la calle, ¿verdad? De atrás. Sí. Sí. Se morían en promedio de 6.7 niños o perdían la pierna. Era lo más común. Y de ahí viene este material misterioso de Brunswick de adentro. Eran piernas de niño que lo perdió. O sea, sí, pero no tanto, güey. Eran los pinboys. Eran los que usaban para que volvieran a poner los pinos. Eran adolescentes. Se sentaban detrás o a un lado de los pinos. Siempre que la bola los derribaba, llegaban, retiraban los que se habían caído. Levantaban los demás. Luego le regresaban la bola al jugador. Y la neta, pues era un trabajo pesado, güey. Se les pagaba por partido. A partir de la década de 1930, se formaron las Beer Leagues, o las Ligas de las Cerveceras. Y empezaron a dominar todo el pedo al boliche. Llegaban cerveceras y te reclutaban como para que fueras tú el jugador de Budweiser. O sea, ahí empezó como ahorita con el food, simón. Por ejemplo, había varias estrellas como Dick Weber, que jugó para Budweiser. Y Buzz Facio, que jugó para la cerveza Stroke. En 1936, un ingeniero llamado Fred Smith tomó una cadena de bicicleta, unas macetas y diferentes partes de máquinas y poleas para crear el primer parador de pinos automático. Primera máquina que los levantó. ¡Wow! Su invento fue fabricado por la American Machine and Foundry Company. Y ya para 1946, los Pinboys habían sido reemplazados. ¡No! ¡Pinboys! Probablemente algo bueno para ellos, porque pues eran niños de la calle, güey, que contrataban a los propietarios de los bares. ¿Pero ahora qué van a hacer, Lolo? O sea, tenían que ir a ser bolseros o algo así. Se fueron a la Segunda Guerra Mundial. ¡Oh, my God! Es donde comaban cascos de gente muerta. Sí, man. Paraban rifles. Pues es que sí, o sea, si era un trabajo difícil, güey. Había güeyes que se fracturaban o que estaban todos lastimados. Porque, este, pues, pinches pelotazos que les daban de repente, güey. Y tú sabes, güey, que ya en la peda, luego se transforman a ver quién le pega al pinche Pinboy, güey. Somos hombres, güey. Ese tipo de pendejadas. Y ya tenían ahí sus pobres espinillitas ahí, todas jodidas, güey, de pelotazos. Y pues ya se fue. Empezó la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los Pinboys se unieron al ejército. Varias boleras tuvieron que reducir su horario o cerrar, porque ya no había Pinboys. Pero, con la invención de estas máquinas automáticas para levantar pinos, ya podían seguir operando. Y las estrellas de las ligas de cerveza continuaron creciendo hasta 1948, cuando llegó el momento más grande del boliche de ese tiempo. El primer partido televisado, llamado Bowling Headliners, se transmitió por la cadena ABC. Este, ya no hay manera de encontrarlo ahorita, no está grabado. O sea, como antes, nomás pasaban los programas y luego reusaban las cintas. Ah, no sabía eso. Sí, bueno. Hay muchas cosas que se perdieron, güey, de la televisión vieja por eso. O sea, hay muchos programas viejos. No había reruns. Ajá, o sea, nada más era, ah, pues ya se usó la cinta, güey, es cara. Recíclanla y grababan encima de las cosas. Ah, sí, perdí también mis primeros mixtapes. Sí, bueno. Que luego arriba le puse el segundo mixtape para la nueva novia. Pero ya después de que se televisó este evento, güey, ya la gente se metió bien cabrón con el boliche. Ya todo el mundo quería jugar. Las máquinas de colocación de pinos se empezaron a vender más rápido de lo que podían fabricarse. Y se hizo el boom del boliche, güey. Se estaban construyendo una bolera en cada ciudad. Y el deporte, le voy a seguir diciendo deporte, era perfecto para la televisión, güey. Y jugadores como Buzz, que era patrocinado por una cerveza, o este cárter, pasaron de ser estrellas nada más de bares a ser estrellas de televisión, güey. Ya fue otro nivel completo. Para 1958 se formó la Asociación de Bolos Profesionales y el Tour Pro Bowlers se convirtió en el gran evento televisivo. Y ahora millones de personas están viendo desde su casa a güeyes tirando pinos con una bola. No lo entiendo, pero entiendo que la gente... Aparte no había muchas cosas que ver. Serían los 40. Sí. Porque a mí me gusta ir a jugar boliche. Está entretenido. Agarrar la pedra. Está entretenido. Es una forma de platicar y jijijaja. Pero no entiendo a la gente que lo ve igual que el golf. Nunca he jugado golf, pero sé que va a estar entretenido, pegarle una pelota y luego perseguirla por 40 yardas y lo volver a pegar y así. ¿Pero verlo? Como que... No sé. Yo tampoco puedo con eso. Pero ahora con el lado bueno de algo también viene el lado malo, güey. En la década de los 40 en Nueva York surgieron los jugadores de bolos de acción. ¿Qué? Conocidos como action bowlers. Pero action se refería más a como tranza. Como trucos. Sí, mon. Como el billar. Los que hacen así. No tanto eso, güey. Más bien eran como los güeyes que... Que pasa mucho en el billar también. Que estás... Llegas a un bar y luego llega un güey y te reta. Se hace pendejo y lo... Sí, mon. Y lo te chinga. Ajá. En su mayoría eran italianos de la clase trabajadora. Of course. No quería... No quería hacer este... Un estereotipo. Ajá. Pero no, no. Me sorprendí. Es que hay una diferencia entre estereotipo y estadística. Sí. Iban a las boleras, apostaban entre ellos, apostaban con otros jugadores. Los partidos comenzaban ya a medianoche cuando los clientes habituales salían. O sea, ya cuando se iban las familias y se iba la gente de bien. Empezaban estos güeyes a jugar y duraban hasta las 7 de la mañana jugando. Al principio empezaron apostando entre 200 y 300 dólares por juego. En los 40's, güey. Y cuando se ponían ya así cabrón, podían ganar hasta 2 mil dólares por juego. Wow. Y eran puros chavitos adolescentes, güey. Entre 17 y 20 años. Genante, güey. Y la neta, les importaba más el pedo por las apuestas y el dinero que por jugar boliche, güey. Pero todos modos tenían que hacerse buenos jugando boliche. O sea, no podías ganar nomás porque sí, güey. Tenías que ser bueno. Te estás ganando esos 2 mil dólares. Sí, güey. A menudo se les encontraba estafando a jugadores menos experimentados, güey. Llegaban y, ay, oiga, señor, le juego un partido. Y luego los hacían mierda. Es culpa del señor. Ahora, estos güeyes lanzaban las bolas de boliche de 16 libras. Así las más pesadas, como si fueran profesionales. Pero tampoco serían las mismas reglas. Había un güey que se llamaba Johnny Vargo, que tenía el Vargo Classic en la ciudad de Nueva York. Él modificaba los pinos para que fueran más difíciles de tirar. Con plomo. Les ponía plomo en la base, güey. Ok. Entonces era más difícil tirarlos. A veces les pegaban y las bolas hacia un lado, güey. Era un poquito obvio eso, güey. Así que, a ver, acabo de aventar esto. Y mi bola se comportó como una caricatura. Algo está mal. Es que... Pues, o sea, sí. Pero como también ellos sabían cómo estaba el pedo. O sea, jugaba a su favor. Porque luego llegaban los güeyes nuevos. Creían que iban a jugar boliche normal. Entonces este güey se chingaba a los nuevos porque no podían tirar los pinos. Y los viejos, los que estaban ahí apostando, aprovechándose la gente nueva, le daban su parte a Johnny Vargo, güey, de la lana. Era un pedo... Un circuito ahí. Cabrón. Y también, y no solo estaban los action bowlers apostando entre sí, también había una gran multitud de jugadores llamados los de atrás o the back. Estaban apostando en la parte de atrás del bar, güey. Que se hacen las apuestas. Así que cuánto que se les cae el zapato. Sí, güey. Que llora. Y había miles de dólares en juego en un solo partido a veces. Se apostaban y perdían y no tenían dinero para pagar esa apuesta. Ahí estaban los prestamistas también. Yeah. Y los romperrodillas para cobrar. Con bolas de boliche te las rompían. Los grandes jugadores de bolos de acción no jugaban a menos de que en realidad valía la pena. O sea, no se ponían a jugar por gusto, siempre eran por la nave. Una vez un grupo de jóvenes se acercó a un güey que se llamaba Kenny Barber una noche y le dijeron, hey, vamos a jugar, te damos 200 dólares. Él se rió y dijo, no toma una pelota por menos de mil dólares. Oh my God, qué triste, güey, que perdieron su pasión. Ajá. Pero un corredor de apuestas vio lo que sucedió y se ofreció a aportar el dinero para los chavitos. Dijo, ah, va, yo pongo los mil dólares, güey. Porque ya había visto jugar a uno de ellos, uno que tenía 17 años. Cito. Apostamos mil y ganamos. Luego dos mil y ganamos. Luego cuatro mil y ganamos ese juego. Seguíamos ganando y Kenny y sus muchachos renunciaron. Yo acababa de cumplir 17 años, pesaba 145 libras. Y esa noche nos fuimos con seis de los grandes entre nosotros. Yo tenía dos mil dólares en mi bolsillo y sabía que así era como me ganaría la vida por el resto de mi vida. Guau, está bien. Ese joven se llamaba, bueno, se llama Larry. Bobby Bryant. Más o menos, güey. Larry Liekstein y ahora es miembro del salón de la fama de la Pro Bowlers Association. Ahora, para hacerlo como que más emocionante, cambiaban las reglas. A veces solo se les permitía usar dos dedos, otra vez nada más el pulgar. A veces les vendaban los ojos. Se había fuego. Ajá. O tenían que tirar las pelotas entre las piernas o ponían sillas en medio del carril. Tenían que esquivarlas, güey. Cualquier cosa que pudiera agregarle emoción a la apuesta. Siempre pasa cuando ya eres demasiado bueno para algo, hay que meterle. Y ya las boleras estaban por todas partes en la ciudad. A veces había hasta dos en el mismo vecindario. O sea, imagínate que ahí en la esquina de tu casa haya dos lugares donde puedas jugar boliche, güey. Así como si fueran Oxxos ahorita. Es demasiado. Toda ciudad tiene que tener dos. ¿Tres máximo? Pues en su momento era todo, güey. Uno por cada millón de habitantes. Se me hace una buena proporción. La más grande en ese tiempo en Nueva York era Manhattan Lanes. Tenía 63 carriles de boliche, güey. Un niño que llegó a Manhattan Lanes se llamaba Ernie Schlegel. Ernie había coqueteado ahí un poco con una vida de delincuencia. Pero su padre alemán le gritó que ningún Schlegel había ido jamás a la cárcel. Así que no te atrapen, pendejo. Un día sacó en una escopeta a su padre y le apuntó a Ernie gritando, Cito, ¿ves esta pistola? Tiene una carga de dos balas. Una para cada ojo. Te volaré los sesos si tocas las drogas. Tú sabes. No sé cómo pensar. Paternidad alemán. Porque es buena. Ajá. Es buena lección. Aunque es incongruente porque un solo balazo le hubiera volado la cabeza. No queda el otro ojo. Pues sí. Pero qué buena forma que tu hijo no lo haga, no obviamente, pero respeto la buena educación que quería imponer este hombre. Sí, claro. Digo, los alemanes siempre queriendo imponer educación. Ernie no tocó las drogas, pero lo que sí hacía es que usaba mangas largas, güey. Para que la gente contra la que jugaba pensaba que el güey usaba heroína. Le faltaban algunos dientes debido a una infección que tuvo en las encías cuando era niño. Así que parecía un chuey loco, así un junkie, güey. Y también tenía un ojo un poquito defectuoso, güey. Entonces, para poder tirar bien y rodar la bola, tenía que como medio cerrar los ojos. Y parecía un vagabundo loco jugando boliche, güey. Y aprovechaba esto para sacar lana, güey. De hecho, olía como vagabundo porque, dice, si tú antes de jugar tomaba un trago de bourbon y luego me tiraba un trago de bourbon en la cabeza o en el cuello. De esa manera, cuando llegaba la bolera, olía muy bien. Luego jugaba contra los chicos que estaban seguros de que yo estaba borracho y los aplastaba. Es un genio este cabrón. Sí. Es como estoy jugando Street Fighter 2 y llega Dewey de Malcom oliendo pedo. Y me hace una apuesta y le digo, a huevo, Dewey. Sí, y es el pedo de, o sea, este güey usó su apariencia. Digo, el güey le faltaban dientes, tenía un ojo cucho, güey. Pudo haber sido un nuevo, pudo haber hecho stand-up pelada, güey. ¿Sí, man? Su apariencia a su favor. Ernie pronto se mudó de la casa de sus padres porque ya se había convertido en un estafador exitoso. Sus compañeros de cuarto a menudo lo mandaban a jugar boliche cuando ya no tenían dinero. En uno de los partidos más famosos, Ernie y otro hombre, se llamaba Johnny Campbell, que eran también estafadores, se enfrentaron a un conocido y temido equipo llamado Fats & Deacon. El partido duró 12 horas. Al amanecer todavía estaban empatados. Así ya fue de, ok, güey, va, última muerte súbita. Ajá, muerte súbita. Todos pusieron su dinero así en medio, en un montoncito. Y este Ernie terminó el partido con tres chuzas seguidas y se ganaron la lana. ¡Turkey! Ernie ya se estaba haciendo un nombre, lo cual no es bueno cuando eres un estafador. Así que el güey tuvo que empezar a ir a otras ciudades a buscar gente que no lo conociera para chingárselos. Una gira para ir a estafar gente. Ahora, pero, o sea, es que es estafar entre comillas porque sí es bueno. O sea, te estás aprovechando, o sea, te estás creando circunstancias. Y no estás forzando a nadie a que te apueste. Ajá, le estás creando falsas esperanzas de que te va a ganar. Pero si el otro es mejor que tú, te va a partir la madre. Eso sí. Entonces, tú a favor de este tipo de personas. Se salió de su casa y no se metió con las drogas. Sí, eran hustlers. O sea, pues ellos se dedicaban. Es como cuando fueron a Italia y le dieron, ¿qué? ¿Era arroz o qué? ¿Alguien? Y luego se lo cobraron. El papá de Rodallegas, unos gitanos, le dieron, bueno, Roma, le dieron comida para palomas. Pero nomás se la pusieron en la mano. Ok. Y entonces él pues la tiró al suelo y llegaron las palomas. Y luego le cobraron por lo que le acaban de poner en la mano. Claro, güey. Y luego cuando lo quiso pagar, de repente salieron un chorro de Roma por todos lados. Eso, güey. Era similar, güey. Era el ambiente. Ahora, resultó que lo que pasó en los 50 es que fue una burbuja, güey. O sea, no era sostenible ese pedo. Iba a tronar. Ya había demasiados lugares donde podías jugar boliche. Y los jugadores no eran como que fueran leales a un establecimiento. Nada más iban a uno o a otro donde pudieran sacar lana. Comenzaron a cerrar algunas boleras. La Brunswick Corporation embargó casi 20 mil máquinas automáticas. Que nos terminaron de pagar. Que nos terminaron de pagar. Y más de 15 mil carriles entre 1962 y 1966, güey. Nosotros tenemos un amigo que aquí, su papá tuvo un boliche. ¿Te acuerdas el desmadre cuando tuvieron que sacar la madera y todo, güey? Es que es un chingo de material, maquinaria, todo. O sea, imagínate sacar 15 mil carriles de esos, güey, en cuatro años. Y tener que embargarlos. Ahora, había un tipo, güey. No te lleves mis bolas. Alguien dijo eso en algún punto. Don't take my balls. Ahora, había un güey apodado Fish Face. Ya lo hago. O cara de pez. Que manejaba una bolera en Brooklyn, en la avenida M. Y le decían Fish Face porque tenía muchas marcas de viruel en la cara. Ahora, cuando el negocio comenzó a hundirse, Fish Face decidió inclinarse hacia los jugadores, a los action bowlers. Habló con un par de ellos, llamados Mark y Stoop, para que se instalaran en su negocio y se enfrentaran a todos los que quisieran enfrentarse contra ellos. Se corrió la voz y de repente todos sabían sobre Mark y Stoop. Gente como Bernie Bananas llegó a jugar contra ellos. Es que quiero esos tiempos donde ven apodos bien pergas. O Freddy the Ox. Freddy el Buey llegó también. O Joe el Canguro. Kangaroo Joe. Kangaroo Joe. ¿Sabes por qué tenía ese apodo? Porque tenía una cangurera y ahí se guardaba a sus hijos. No, porque daba tres saltos cuando llegaba el carril. Así, cuando se acercaba, daba tres saltitos. Una vez, en lo que es probablemente el partido de boliche más épico de la historia, jugó Joe el Canguro contra Frankie el Saltador. No. Sí. Ok, aquí sí es deporte. Vamos a empezar el deporte, el boliche, por todo lo que estoy escuchando. Sí, o sea, lo que hacía Frankie el Saltador es de que él, cuando soltaba la bola, se dejaba caer y luego saltaba. Oh, hacía como un salto de tigre. Se dejaba llevar con el impulso. Sí, bueno. Entonces, porque ya no hay más fish faces. ¿Por qué? Porque hay vacunas y la gente se vacunó y ya nadie se preocupa por tener la cara de pescado. Porque ya no nos preocupamos por la viruela. Ahora nos preocupamos por otras cosas. También estaban los jugadores que eran tramposos, literal, güey. Estaba un güey que era Goldfinger, un dedo de oro. Yeah. One Finger Benny. Benny, un dedo. Y Tony Sideweights. O sea, Tony peso de lado. ¿Sabes por qué le decían Tony peso de lado? No, ¿por qué? Porque le ponía plomo a sus bolas de boliche para darle más peso de un lado. Creo que tenía un tumor o algo así. ¿Pero era legal? No, no era claro que no era legal, güey. O sea, era el peso lateral. Y nadie preguntó nunca. Así que, güey, ¿por qué le dicen Tony Sideweights? Tony Sideweights. O sea, le empezaron a... ¿No te puedes ir? No, no, no más. Tiene un tumor. Le pesa más la pierna derecha que la izquierda. Se va chueco. Se va de lado. Se va chueco. ¿Por qué me dicen Tony chueco? Cállate. Este peso adicional hacía que la bola girara más bruscamente y pues hacía curvas bien mamonas. Una noche, este Goldfinger ganó cuatro partidos consecutivos con una bola que estaba cargada. Antes de que se dieran cuenta la gente de lo que estaba pasando. Hasta que un gánster dijo, ese güey está jugando con una bola cargada, güey. Se la quitaron, la llevaron a la tienda, la pesaron y tenía nueve onzas de peso extra, güey. ¿Nueve onzas? Sí, man. Pues con eso era suficiente. O sea, claro. Sí, sí. Lo llevaron ahí al carril del boliche. Lo pusieron en medio, güey. Pusieron una bola de boliche sobre su cabeza. Y le aplastaron la mano con ella, güey. Jamás pudo volver a jugar boliche. Goldfinger. Es la película Kingpin. Más o menos, güey. Bill Murray y Woody Harrelson. Pasó de a de veras. Sí, güey. Porque él le mete en la mano el error. En la máquina. En la máquina. Yes. Oh, my God. Qué buenos días de la mafia antes, güey. O sea, ya acá ejecutando. No, antes era el boliche, güey. Pero aún así no detuvo a otros de hacer trampa, güey. Porque había un chingo de dinero. Entonces, pues, tenías que ganártelo de alguna forma. Un güey que se llamaba Steve Harris, él dijo que él perforaba un agujero en la bola, le metía mercurio y luego tapaba el agujero con un líquido que se sellaba. Así como una especie de... Resina. Sí, resina. Y dice, cito, a medida que la bola rodaba, el mercurio se desplazaba. Y la bola hacía movimientos bien raros y tombaba todos los pinos. También este compraba plomos de la tienda de pesca y hacía eso. No podías controlarla. Simplemente jugabas con ello y lo usabas a tu favor. Ahora, durante un periodo corto de tiempo, la bolera de Fish Fate se convirtió en el lugar de moda. Llegaron güeyes de toda la ciudad de Nueva York. Llegaron de Long Island, de Nueva Jersey, de Chicago, de Filadelfia, de Providence y Boston, güey. Así todos los... Como que cada ciudad tenía así sus action bowlers que iban acá a hacer sus tranzas. Tan fácil que era nomás tener las pelotas ahí. Ajá. Revisadas y todo. Pero no era... O sea, pues es que también no era... Supongo que sí las tenían, güey. Pero pues... Yo estoy a favor de estas cosas, güey. Es como yo estoy a favor de que lo limpiadas y todo el mundo metas en lo que quiera, güey. Nomás lo declaras antes. Sí, güey. Así que yo voy a correr los 100 metros planos con peyote. Y si gano, qué vergas, güey. Yo le aplaudo así que no mames que le ganó el de peyote al de cocaína, cabrón. Creo que no vas a ver los metros planos si estás en peyote, güey. No, va a correr para arriba de vertical, pero... Y el de... Sería espectacular. El que anda en coca no va a correr los 100 metros. Nada más va a hablar un chingo sobre cómo los va a correr. Los bolos de los action bowlers se convirtieron en algo tan importante que algunos güeyes que eran tan buenos descubrieron que no podían conseguir a nadie que los quisiera retar, güey. Así que los llevó a convertirse en algo que se conoce como dumpers. Ok. Entonces los dumpers aplicaban otros modos de juego. Por ejemplo, Iggy Russo apostaba contra sí mismo. Luego perdía el partido. Ok, ya. Y este güey inventó un juego llamado bola baja. Bola baja se trataba de obtener la puntuación más baja, güey. Entonces era tirar los menos pinos posibles. Que asumo que antes no tenían los canales. No, sí tenían los canales. Pero si te iba la bola al canal, contaba como chusa. Entonces... Está bien chingo en eso. Esa modalidad está chida, güey. Sí, o sea, es el que tire menos, gana. Si se va a la... Si no tiras ninguno, güey, pues es como un hándicap porque te lo cuentan como chusa en el portal. Pero si cae en el canal, en la canaleta, es chusa. Está bien, verga, es esa modalidad. Si cae en la canaleta, pues vales verga porque te van a dar más puntos y que tenga menos puntos. Pegarle bien despacito y tirar... Ahora, el pedo es de que tenías que por lo menos golpear un pino cada vez, güey. Pero es que este güey era tan bueno, güey, que ganaba los juegos porque terminaba así, tiraba un pino cada tiro. Terminaba así con puntajes de 20, nada más. O sea, así de cabrón era. Este Lenny de Kane, el otro güey, o sea, Lenny, el bastón. Supongo que tenía un bastón. Ganó mucho dinero cuando comenzó a trabajar como compañero de Iggy. Pasó de ganar 55 dólares a la semana a de repente ganar miles de dólares en un solo partido, cito. Yo estaba jugando bastante bien y entre la multitud a las 3 de la mañana viene Iggy y pide ser mi compañero. Dije que estaba bien. Iggy se va al final de la noche con 3,500 y su socio, que estaba detrás apostando en ambos sentidos, o sea, en contra y a favor, gana 10,000. Esa noche Iggy y su socio ganaron como 12,000 dólares. ¡Wow! O sea, entre ese güey jugando y su otro güey apostando ya como su manager, ¿no se cuenta? Su manager gangster apostando... A favor y contra. A ver qué pasaba. Esa es la vida. Era la vida. Ahora, una noche ahí en Fish Faces, Iggy se encontró en una batalla contra otro thumper. Ambos intentaban perder. El problema era que ambos tenían gente apostando por ellos. Y en este punto ya la gente que venía a Fish Faces a ver los juegos ya llevaban armas. En el último tiro, Iggy tenía un spare muy sencillo. O sea, esto es dos boxeadores que los dos quedaron que se los iban a noquear, se los iban a dejar noquear y de repente se encuentran. Ajá. Entonces, este Iggy tenía un spare fácil que era 2, 4, 5, pues en medio prácticamente. Sabía que si lo tiraba, el tipo que lo estaba respaldando le iba a disparar, güey. Pero el güey que respaldaba a su oponente dijo que si este güey fallaba el tiro, le iba a disparar. Entonces, le iban a disparar de cualquier modo. You're fucked. You're fucked. Entonces, eso lo quería cualquier héroe. Tomó su bola. Y corrió. Caminó hacia la línea. Y fingió que estaba teniendo un ataque al corazón. ¡Yes! Entonces, Iggy ya tenía 40 años y llevaba una vida... Apenas iba a decir que eso es algo que necesitas como de 40 para arriba. Es una habilidad que desbloquea el fakear el ataque al corazón. Sí. La otra vez que estaba en el gym, se me durmió el dedo gordo y me hizo pensar qué tanto de tu mano izquierda se tiene que dormir para que cuente como ataque al corazón. Ok. No sé si es toda. Tengo que investigar todavía. Creo que tiene que ser hasta casi hasta el hombro, ¿no? Creo que sí. Pero me hizo pensar algo que jamás en mi vida había pensado. No, era porque me estaba agarrando una bolsa más rara. Yo me lastimé la mano derecha manejando. Tú también tienes 40. Eso me preocupa más. Llegó una ambulancia y se llevaron a Iggy. El ataque cardíaco falso funcionó. Más o menos. No le dispararon. Ajá. Pero entre los dos gángsters, el que estaba apoyándolo y el que estaba en su contra, le quemaron el carro. Pudo haber estado peor. Sí. Aún así, Iggy ahora ya había encontrado su manera de salir de un aprieto y lo usó varias veces. Ya de repente le daban ataques al corazón ahí. Pero él era como el raro porque él era el viejo, güey. Casi todos los que jugaban antiguo eran chavos entre 17, 21 años. Que no pueden fakear un ataque al corazón. Ser viejo es lo mejor del mundo, güey. La mayoría se engancharon jóvenes, como Johnny Petraglia, quien empezó porque algunos pandilleros notaron sus habilidades y le dijeron que iban a traer a algunos para que se enfrentaran al contrario. ¿Cómo, güey? Lo descubrieron, güey. ¿Iban a agarrar a putazos y aventó un bote de basura y tiró a tres de los siete gangsters que iban a madrar? Dijeron, tú eres bueno para el boliche. Era un güey que andaba ahí nada más. De repente se metió a jugar. Lo vieron jugar y dijeron, este güey tiene potencial, güey. Se me hace más padre mi origin story. Donde tiró a tres de siete gangsters que le iban a madrar. La neta sí está mejor, güey. Si se hace una película, vamos a usar tu historia. Se va a hacer su origin story. Le dijeron, no, va, güey, pues te vamos a agarrar. Te vamos a dar el 10% de las ganancias. Y él dijo, va, le entro. Pues tenía 14 años, güey. No sabía nada. No estaba ganando nada de dinero. Ahora estar ganando cientos de dólares, pues en chinga le entró, güey. Y compró un chingo de Pokémon cards. Cuando llegaba, o sea, él estaba siempre ahí en una esquina. Llegaba un Cadillac, lo recogía. Se lo llevaban a jugar. Lo llevaban a un partido para enfrentarse con un güey que a veces tenía el doble de su edad. En su primer partido ganó 200 dólares. Y al poco tiempo estaba ganando miles de dólares por semana mientras su papá ganaba 63 dólares a la semana trabajando. Honestamente. Pero el problema de que ya todo el mundo empezaba a saber quién eran estos güeyes, los action bowlers, se volvió ya cada vez más notorio. Y ya nadie aceptaba sus ofertas para jugar contra ellos. Entonces los mejores comenzaron a buscar de dónde más podían sacar dinero. Y fue cuando se fueron a la Pro Bowlers Association, güey. Se volvieron profesionales. Porque pues ya no había lana acá. Entonces dijeron, ah, ¿cómo le hacemos? Pues voy a seguir ganando dinero de lo que hago. Ya no es tanto, pero... Uno de los primeros que lo hizo fue Johnny Petraglia. Y había buen dinero, güey, pero las cosas no eran como en los pinches boliches acá de medianoche. Donde tenía mercurio tu pelota. O te rompían la mano. Y te podían disparar. Fue un paso hacia abajo en la categoría de diversión, pero hacia arriba en la profesionalización. Entonces uno por uno dejaron el mundo del action bowling para irse al mundo legítimo. No era lo peor. En un partido en 1961, en un programa que se llamaba Make That Spare en ABC, Don Carter se ganó 19 mil dólares y un auto Ford nuevo. En 1965, toda la gira de la PBA estaba siendo televisada por ABC Sports, patrocinada por Ford y Coca-Cola de Deportes Ilustrados. Había un reportaje que decía, cito, este año la PBA organizará 38 torneos y regalará más de un millón de dólares en premios. Y había ya 65 profesionales en la liga. Es que está en fregón porque en el boliche cualquiera puede, puedes concursar de 17 contra uno de 60. Simón. No importa. Todo el mundo puede aventar una pelota. Sí. Es técnica. Y un reportaje decía, cito, el mínimo que cualquiera de ellos gana es 10 mil dólares al año. Además, 15 de los jugadores de bolos están en la categoría de 35, perdón, 30 mil al año. Y hay 4 o 5, incluidos Don Carter, el nombre más famoso de los bolos, y Harry Smith, que ganan más de 75 mil dólares al año. Estamos hablando de los 60. Era muy buen dinero. Cuando te compras una casa. No estoy exagerando. Harry Smith, el que ganaba 75 mil, ganó más en un año que el MVP del béisbol y de la NFL juntos, güey. Wow. O sea, estaba ganando más dinero que los béisbolistas. O sea, era más grande el boliche que el béisbol y que la NFL en esos tiempos. Don Carter se convirtió en el primer atleta de cualquier deporte en obtener un contrato de patrocinio de un millón de dólares. O sea, el primero en Estados Unidos fue un güey que jugaba boliche. ¿El primer deporte que pagó un millón de dólares fue el boliche? Sí, mon. Son casi 8 millones de dólares de hoy. Un fabricante de bolas de boliche le pagó eso a Carter para que pudiera poner... O sea, para que tuviera como su línea de bolas de boliche y le pusieran su firma. Todo el mundo usa mis bolas. Sí, claro. Usa bolas, Carter. Este güey le dijo, Carter, déjame poner tu firma en mis bolas. Te doy un millón de dólares. Ponle en todas las bolas que quieras. Mis bolas tiran todo. Son las bolas más pesadas. O sea, en ese tiempo... Sólidas, brillantes. Vienen en colores. Las puedes pulir si quieres. Carter balls. Este Joan Ameth en ese tiempo tenía un patrocinio por las navajas, las chic para afeitarse. Ajá. Y le pagaron como 10 mil dólares, güey. Por ese pedo. Y este güey le están pagando un millón de dólares por su firma en unas bolas. Y curiosamente puedes usar las navajas chic para afeitar las bolas. Ajá. Este Carter ganaba... Lústralas. Lánzalas. Carter ganaba 100 mil dólares con sus otras actividades que incluían jugar, incluían... Tenía un contrato de patrocinio con Miller, con Wonderbraith, con unos cigarros. O sea, el güey era el deportista mejor pagado de Estados Unidos. Qué buenos tiempos daban los cigarros patrocinaban deportes. Y él era la estrella, güey. Fue elegido jugador del año en seis veces. En el 53, 54, 57, 58, 60 y 62. En 1965, el premio por ganar el torneo de campeones de la PBA era de 100 mil dólares. Y durante todo el país, durante todo el año, perdón, en el país, se construyeron como 12 mil pistas autorizadas por la PBA. O sea, otra vez empezó a levantarse. Pero al principio era como que el juego de los borrachos en la barra es este pedo es un deporte. Y ya con reglas, metros de distancia y bla, bla, bla. Y también estaba el factor de que los güeyes que eran action bowlers pues eran medio excéntricos y hacían su desmadre. Entonces eso también le añadió como que algo de espectáculo al deporte. Cuando llegó Ernish Leggo a la liga, se llamó a sí mismo The Bicentennial Kid, el chico del Bicentenario. Cuando le preguntaban su ciudad natal, decía Estados Unidos. Y siempre en las rondas preliminares se vestía igual que todos, con sus pantalones, su camisa. Pero cuando llegaba a la final, que ya se siera televisada, llegaba con pantalones blancos y una camisa blanco con adornos rojos, blancos y azules y unas estrellas plateadas. ¿El USA? Sí. ¡America! Y la PBA decía, ¡Ah, chingón, güey! No hay pedo. O sea, tú haz lo tuyo. Y Ernie, como el que venía de jugar así en bares y decir action bowling, pensaba que la mayoría de los jugadores de la PBA eran aburridos y pues él era bien excéntrico, güey. En 1973, el güey ganó 22 mil dólares en 30 torneos diferentes. Pero resultó otra vez que eran los 60 y fueron a la cima del boliche. Había groupies, güey, que persigían a los jugadores profesionales después de los eventos. Es cierto. Sí, güey. Los casinos les daban entradas gratuitas para los espectáculos para intentar llevarlos y que apostaran su lana ahí. Ok, sí. Los ratings de televisión atraían más audiencia que el béisbol y el golf. Este Carmen Salvino, una jugadora profesional, dijo que en los años 60 y 70 éramos como estrellas de rock. O sea, eran rockstars así, güey. O sea, salías de jugar boliche, tenías groupies, te llegaban con drogas, mujeres, hombres, Increíble, güey. Con hongos en los pies. Todo este tipo está compartiendo zapatos usados. Ese Lysol no hace ni madre. No, la neta no, güey. Es un placebo ese Lysol. Yes. El deporte realmente comenzó a desvanecerse en los ochentas. Para 1979, la membresía de las asociaciones de boliche alcanzó su punto máximo con nueve millones de personas registradas. Ese mismo año, 20th Century Fox lanzó una película dramática sobre boliche llamada Dreamer. ¿Qué? Sí. ¿Te acuerdas de este en Animal House? Ajá. De Otter. ¿Sí? Ese güey la protagonizó. ¿Qué? Sí, Madison protagonizó la película. La música fue hecha por el güey que hizo el soundtrack de Rocky. Escribió una canción que se llamaba Reach for the Top. Y un publicista dijo, cito, nunca antes ha habido un gran estreno sobre boliche. La película aparece en la portada de todas las grandes revistas. No, obviamente no. ¿Ahora quieres saber la trama de esta película? Por favor, sí. Un joven atleta optimista apodado Dreamer aspira a ser un campeón de bolos mientras trabaja en una bolera en una pequeña ciudad del Medio Oeste. Dreamer se hace amigo de Harry, un exjugador de bolos profesional que nunca se convirtió en campeón. Reconociendo el potencial de Dreamer, Harry entrena al novato para la competencia. Después de ganar un torneo regional, Dreamer convence a los oficiales para que le dejen entrar al campeonato nacional. Mientras tanto, su novia Karen se siente abandonada y se queja de su devoción por los bolos. Harry fallece antes del partido por el campeonato y Dreamer debe superar una lesión en el pulgar. Pero el recién llegado sorprende a los jugadores veteranos y gana el trofeo nacional. Este verano. ¿Cómo chingados te lastimaste el pulgar, Dreamer? No me abres así, anciano. Tengo que tirar esta chusa aunque sea con la zurda. ¿Cómo se llama la novia? Karen. ¡Karen! En todos los cines. Esto es por ti, Harry. Es este... Se gastaron 2.9 millones de dólares en producción, 3.5 millones en marketing, ganó menos de un millón de dólares en taquilla. ¡Yes! El conocido crítico de cine Roger Ebert la llamó tonta. Ah, extraño a Roger. Los bolos siguieron perdiendo popularidad en la televisión durante los 80s y 90s. El Pro Bowlers Tour fue cancelado por ABC TV en 1997 y fue la primera vez en 36 años que las finales del torneo no se transmitían por televisión. Ahora, o sea, por televisión abierta, porque lo pasaron por cable. Para el año 2000 la PBA estaba en tan mal estado que un empleado de Microsoft y dos de sus compañeros de trabajo la compraron por 5 millones de dólares. ¿No más? Así que... Ajá. Oh, güey, me puse yo en pedo y mandé pedir una figurita de Iron Man y compré la PBA. Ah, no mames. Sí, güey. ¿Cuánto te llega la figurita? Hasta cabrón. Se llamaba Chris Peters, renovó el sitio web porque trabajaba para Microsoft. Configuró transmisiones en vivo para cada evento de la PBA, güey. O sea, para el 2001, 2002. Esto era bien innovador este pedo. Y siguió tratando de regresarla a las principales canales de televisión. Cito. Hubo un tiempo en que Nascar era solo un grupo de sureños girando a la izquierda. Creemos que la PBA puede ser la próxima a Nascar. 50 millones... Me encanta que no la levanten. Sabe que no es más que eso. 50 millones de estadounidenses juegan al boliche. Un buen número de ellos están mirando ahora sin promoción y sin grandes esfuerzos de marketing. Pero curiosamente nunca despegó como Peters pensó que lo haría. Lo intentaron, güey. Lo organizaron en los eventos. Intentaron modernizarlo. Le metieron un espectáculo. Trataron de ser así como que más en tu cara. Sí, el deporte, güey. ¡Extreme! Por ejemplo, ahora después de que alguien lanzaba una chuza y antes nomás regresabas a tu posición, ahora llegaban así a gritarle cosas al contrincante y a decir, me la pela, así ya. ¿Estás hablando de básquetbol? Sí, más o menos. Pero eso lo hicieron, güey. ¿Ah, sí? ¿Sí lo hicieron? Sí, o sea, los alentaban a que después de una chuza fueran a hacerse palabras con el oponente, güey. ¡Yeah! Que perdían la diplomacía y quisieran ir desmadre. Pusieron asientos a los lados de los carriles para que hubiera público así viendo cómo iba la bola. Para que estuvieran volteando de izquierda a derecha a derecha a izquierda. Que tuvieras puntos de un segundo de... Es como la gente que va a ver la Fórmula 1, güey. Sí. O Náscar. Bueno, en Náscar sí puedes ver así toda la pista en algunos lugares. Bueno, sí. Este... Y luego empezaron a invitar a bandas a que tocaran entre partidos, güey, o antes de... imagínate abrir para un juego boliche, güey. Llegaron tan lejos que en el 2007 celebraron el campeonato en Miller Park, el estadio de béisbol de los cerveceros. Construyeron los carriles de boliche en el césped del Jardín Derecho. El campeonato se llevó a cabo frente a 2,000 espectadores en un estadio gigante que le caían como 10 veces más. El plan de Peters era hacer que los bolos fueran cool. No, no, amigo. Hay que saber tus límites. Sí, man. Entonces, invitaron a Steve Miller, no al de la banda, otro Steve Miller. Apenas iba a preguntar, gracias. Como presidente y director ejecutivo de la PBA, Steve Miller era un ex profesional del boliche que era ruidoso, fanfarrón y carismático. Su eslogan era o estamos juntos en esto o puedes besarme el tercero. Yeah. Llegó y les dijo a los jugadores que arreglaran su desmadre. Cito, ¿cómo puedes decir que eres un atleta profesional y verte tan mal como lo haces? Ustedes que son gordos tienen que empezar a usar camisas negras. Si crees que vas a usar una camisa blanca y verte como una mierda en la televisión en mi evento, puedes besarme el trasero. Wow. Yes. Su mejor jugador era Pete Webber, que era hijo de Dick el Webber, que fue una leyenda antes que él. Tenía 39 años cuando Chris Peters y sus amigos compraron la PBA. Había pasado los ochentas y los noventas metiéndose en pedos con la PBA porque el güey era un borracho y le encantaba la coca, güey. Pero ahora Peters le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser nuestro bad boy. Vamos a técnica lucha libre, güey. Sí, man. Vamos a ponerte tú a... Boy bad. Sí, vamos a hacer un desmadre, güey. O sea, juegas chido, eres excéntrico, déjate ir. Por ejemplo, una vez perdió un juego perfecto en el 2001 por un solo pino y se tiró al piso en posición fetal y empezó a chillar como cerdo. ¿Por qué? Estuvo a vender boletos, güey. O sea, esto lo estaban transmitiendo en SportsCenter en ESPN, güey. ¡Wow! Ok. eso logró esa jugada. Jugó eso, güey. O sea, esa jugada logró que salían las noticias en SportsCenter el boliche, güey. Ese mismo año patentó su movimiento característico después de hacer algo que era un violento gesto de las manos parecido a un golpe de karate dirigido así entre pierna. Está haciendo así como karate chop, así. ¡Qué! El crotch shot, no, crotch chop le decía. Entonces, se apuntaban entre piernas así de mera, pelas, cada vez que hacía algo. ¡Yes! Es como esta. Sí, man. Chris Peters le encantó este pedo. Le dijo al LA Times, cito, el programa ya no se trata tanto de bolos como de combate. Es el vencedor contra el vencido. También reveló que su objetivo a largo plazo era levantar la popularidad de la PBA y venderla por 70 millones de dólares. ¿Buena cantidad? Estaba loco este güey, no pasó. Y la neta, no se estaba volviendo más popular el boliche, o sea, las membresías en las asociaciones del Congreso de Bowling continuaron disminuyendo. Disminuyeron un 36% entre el 2000 y el 2010. O sea, un tercio de los que estaban ahí dijeron, no, ya vámonos, esto no está chido. En el 2007, el LA Times escribió una historia sobre la vida de los mejores jugadores de boliche profesionales en la liga. El Motel 6 era el socio oficial de alojamiento de la PBA. No me imagino un mejor lugar. Claro, güey, no sé cómo no lo vi, no sé cómo, claro que es Motel 6. Sí, es una cadena de moteles, eran los que les daban alojamiento y compartían habitación entre dos o tres. Como los comediantes. Los premios del primer lugar se redujeron de 40 mil dólares a 25 mil y luego a 15 mil y de estar celebrando torneos importantes en lugares como Manhattan y Chicago. Ahora estaban en Chictowahua, Nueva York y en Trussville, Alabama. Y los jugadores se iban así, road trip por todo el país. Como comediantes. Ajá. En un torneo en Fountain Valley en California entre 12 jugadores juntaron para rentarse una casa así como poner un Airbnb, güey. Ajá. El jugador promedio pasaba cinco meses de gira al año en torneos en diferentes lugares y ganaba alrededor de 75 mil dólares. No está mal para aventar una pelota contra unos pinos de pino. Antes de gastos. Ah. Ellos tenían que cubrir sus viáticos fuera del motel. Se los daban. Simón. Los nombres más importantes todavía ganaban hasta 300 mil dólares. Durante la temporada baja los que no ganaban tanto dinero pues de repente se iban a hacer otro tipo de cosas. Aparecían en ferias se iban a hacer demostraciones o de plano se consigan otro jale. En el 2007 había 58 jugadores de boliche profesionales que andaban en gira en torneos todos tratando de llegar al torneo de campeones en Uncasville, Connecticut. Uncasville. Uncasville. Está raro el cepedo. Luego llegó la crisis hipotecaria en el 2008 y curiosamente golpeó duro al boliche como a todo que la economía se hundió. Había menos eventos y la gente no tenía dinero para ir a hacer cosas. Ya no había giras, ya no había torneos. Las transmisiones de TV en vivo se redujeron. En el 2009 solo el campeonato se transmitió en vivo. Todo lo demás era pregrabado y nomás lo pasaban en cápsulas. En el 2010 después de haber invertido millones para levantar la PBA y ponerla en marcha Chris Peters vendió lo que tenía y ya no estaba participando. Siento Chris, lo intentaste. Luego en el 2012 por primera vez desde los 60s los campeonatos mundiales de la PBA no se transmitieron en vivo. También nomás fue pregrabado y salió nomás la nota. Y en la temporada del 2012-2013 de la PBA Sean Rush encabezó la lista ganando 248 mil dólares en un año que es muy respetable. Súper. Pero ajustándolo a lo que estaban ganando en los 60s no lo estaba yendo tan chido. Estaban ganando menos que los que estaban ganando más en esa época. Sí, pero sigue estando ganando 140 mil dólares por, repito, aventar una pelota en un piso de madera y tirar unos pinos. Eso sí. Hoy en día el mejor jugador de bolos gana menos que el salario base mínimo de un jugador de la NFL. No, ¿cómo? En 1982 el jugador que ocupaba el puesto 20 en la lista de ganancias ganó 51 mil dólares ese año. Hoy el que está clasificado como el 20 que más gana dinero gana 26 mil dólares. Que esos 51 mil dólares son como 120 mil de ahorita. Es un chingo la diferencia. Los gastos incluyen los viajes y las tarifas de entrada de hasta 400 dólares por torneo. Y muchos jugadores ahora tienen un segundo empleo durante la temporada baja. Tom Heads fue el jugador del año del medio oeste del midwest de la PBA en el 2011 y el güey en realidad tiene un trabajo donde vende césped. Sí, güey. O sea, césped en rollo, césped así. Sí, pues el boliche es como tu hobby que aparte en las temporadas te da dinero extra. Dice que gana alrededor de 24 mil al año del boliche. Bueno, hace 10 años eso ganaba. Pero el tiempo dedicado a afinar tu habilidad para que puedas sobresalir como un jugador de boliche es un chingo, güey. O sea, todo el tiempo que le tienes que dedicar a que te salgan bien las cosas. Y toda la cerveza que te tienes que tomar para ir afinando tu... Un jugador dijo que... Aquí sí me dio un poquito de tristeza por esta persona. No dijo su nombre, pero declaró que él para poder entrar a la liga profesional se dedicó 10 años a practicar 6 horas diarias boliche todos los días. Oh my God. Eso son un chingo de nachos a dos por uno. Ajá, güey. Son un putero. Muchos jugadores profesionales piensan que ya el boliche no es tan popular ahora porque cada vez es más fácil jugar. Tanto la tecnología, las pelotas son mejores, la gente ya no cree que jugar boliche sea algo tan difícil como era antes. Por ejemplo, en 1968 se registraron 905 juegos perfectos. En 1999 se registraron 34 mil juegos perfectos. Digo, es muy diferente a Pasto, salió un topo, le rompiste la espinilla al pinboy. Mientras tenías una pistola en la 100. Ajá. Sí, güey. Se ha cambiado bastante. Otros exjugadores culpan a los videojuegos. No, malditos videojuegos. Como el Wii Bowling. No estoy mamando. Güey, también culpan al internet porque ya la gente se distrae en otras cosas que no es ver partidos de boliche en televisión abierta. Y dicen que ya la neta muchos no se entusiasman por estar 36 semanas al año de gira. Yo les diría que no se entusiasmo verlos a ustedes 36 semanas al año aventando una pelota por la madera. Pues era mejor que la alternativa que era nada. Peter Weber todavía es un profesional, ya retiró su crotch chop, ya no hace ese pedo. Oh. Ya. Es este... Sigue siendo llamado por muchos como un action bowler. Ya también hay muy pocos que hacen eso. Ya no... Ya vas y no es como que le vas a retar a una familia de, güey, juego contra tu chavito de 12 años. Tal vez por eso preferimos ver el internet y jugar Wii Bowling. Regresen la pasión, güey, las mamadas. Este Rocky Salemo estuvo presente durante el boom del boliche y cuenta un sinfín de historias al respecto, pero hoy conduce una limusina para su hermano. O sea, porque su hermano tiene un servicio de limusina. Ok. Y pues es lo que hace, güey. Cito, ahora mismo he vuelto a ser un donadie y ahí es exactamente donde quieres estar si eres un action bowler. Yes. Nadie se lo sospecha. En el 2012 el New York Times se lo topó mientras estaba haciendo un artículo. Lo encontraron jugando boliche contra unos adolescentes por 100 dólares. Pero algo muy curioso y que puede ser un pedo de no causa pero sí está correlacionado a esto es de que el boliche se fue volviendo menos popular debido a la pérdida de ingresos de los trabajadores cuando fueron reduciendo los salarios. Era un lujo. Se fue volviendo ya no tenían ese escape de pues terminamos aquí nos vamos a jugar boliche un rato y a chilear ahora ya no más nos alcanza para ir a chilear. Cuando empezaba a llegar la automatización la globalización también empezaron a reducir las personas que tenían dinero extra para ir a gastarlo en entretenimiento y como pasa mucho aquí en Juárez que tenemos las maquiladoras que tienen sus ligas de fútbol y todo cada vez son menos allá también había ligas como de fábricas de boliche y también las empezaron a quitar porque aquí también había ligas de maquilas y así de negocios tenían sus equipos de boliche todavía algunos pero cada vez son menos y curiosamente si ves como que una gráfica y vas indicadores la desaparición del boliche o la falta de popularidad va igual así casi de la mano con la desaparición de los sindicatos las reducciones de salarios y el deterioro de salud de la clase trabajadora o sea que si vamos un boliche y está bien vacío y se ve triste aguas porque es un reflejo de que la economía va para abajo wow es un termómetro de la economía es como Waffle House después de los huracanes que para los que no saben ¿te sabes esa güey? no Waffle House es un negocio es una cadena pues venden waffles y venden desayunos y todo pero es de todo es trabajar toda la noche de hecho una vez fuimos con Sama a una güey está cura porque pues es como es como un denis pero feo ok y más rico ok como siempre entonces este el departamento del ambiente de Estados Unidos el IPA yo no me acuerdo cuál es el punto es de que ellos este miden cómo se va recuperando una zona de un desastre natural como un huracán o algo así dependiendo de qué tan rápido empiezan a abrir otra vez los Waffle Houses ¿en serio? es neta güey wow la gente empieza en cuanto todo se recupera te vas por tus waffles sí o sea o empiezan a abrir otra vez y mandan a la gente a trabajar al Waffle House y hey güey ya puedes venir a trabajar la gente necesita waffles no sabía eso está impresionante igual con el boliche sí bueno y este parece ser que hay un pequeño repunte en el 2018 la cadena Fox firmó un contrato para transmitir el Pro Bowlers Tour hasta la final de temporada del 2022 y aunque prácticamente todo iba a ser transmitido por cable a través de Fox Sports 1 el contrato estipula que por lo menos los eventos principales que son cuatro con los cuatro finales tienen que salir en televisión abierta tal vez la gente diga ¿qué es ese deporte antiguo? ¿qué es televisión abierta? sí pero pues es la historia es el boliche en América hasta ahora pueden ir a ver Kingpin si quieren yo voy a ir a ver Kingpin la vi en el cine cuando salió y obviamente casi no me acuerdo la volvió a ver después fue hace mucho tiempo ese tiempo esta es una señal porque Dreamer nadie la quiere ver no no gracias y este si quieren escuchar el episodio original en inglés es el episodio 187 The History of Bowling in America recuerden que nos pueden seguir en todos lados como yo soy me encuentra como Elba Diablo y si no conoces tu historia te van a quebrar la mano con una bola de boliche yes y si no con una bola de boliche y si no con una bola de boliche